Vamos a ver todo esto juntos en un vídeo de Tío Xur, ya sabéis que nos gusta mucho reaccionar en los vídeos de Tío Xur, son los mejores, donde podemos ver todo brevemente explicado y sobre todo muchos vídeos y ahí podemos reaccionar bien, así que ya sabéis, seguid a Tío Xur porque es un crack, aunque ayer me mató en Bellum, bueno, él no, pero su compañero sí me mató en Bellum, nos quisieran, nos querían robar el drop, pero aún así no lo robaron, tampoco tuvimos nada grande, pero bueno, no pasa nada, pero fue muy divertido, la verdad es que vamos a verlo y a ver si sale algo de esto. Y tenemos que reaccionar, por cierto, ahora hablando de eso, tenemos que reaccionar a clips de Bellum, a ver si entre hoy y mañana podemos hacer algunos vídeos de reacciones, ¿vale chicos? Pero primero esto, y tenemos que hacerlo en dos partes, otra vez, ¿vale? Las cosas como son, si no se nos hacen vídeos muy largos, pero subidos al mismo día y quien quiera ver las dos partes de puta madre. Vamos a un noticiero más y en el día de hoy vamos a comenzar con Gata, la cual estuvo respondiendo a los tweets del otro día que se viralizaron y por los que recibió varias críticas, así comentaría. BRPX, no te creas todo lo que pone en internet, por Dios, capturas mías de cuando, de hace dos años, en las que no digo nada, uuuh, Dios, qué drama. Esto de Raid Online, a chuparla, como muy pesado. Qué drama, que digan lo que le salga, ya hombre. Por otra parte, hablaría de que podría arruinar muchas parejas a día de hoy, ya que cierta gente con pareja le tiraría la caña, y refiriéndose a gente del sector. Meterme en las... así, un poco de salvia, hay que ser feliz. Es que me hace gracia que me llamen eso por haber puesto dos tweets medio pocho. Pensaba que se ha cogido un... un... cigarrillo de la felicidad, entre comillas, y digo, joder, el troncaso que se está metiendo, ¿no? Pero no, no. Que es incienso, vale. De buen toforazo. Tremendo leñón, tío. Es que de verdad, os lo aprovecho. Cuando literalmente, la larga lista de gente del sector que me ha tirado ficha por privado, incluso teniendo pareja, tiene guasa. Pero claro, yo soy la mala, porque si la hace una mujer está mal. Claro que sí. Yo no sé por qué siempre metelo de mujeres y hombres, como... no sé, es que no viene a cuento. La gente te están criticando por unas cosas. Tú directamente sueltas un comentario que no... no pintan nada ahí, porque es como... Vale, a ti te han tirado la caña, muy bien, pero ¿por qué lo sueltas? O sea, soltarlo es... es que es más feo todavía. Es que es para qué. ¿Qué necesidad hay? Ahora, ¿cuántas mujeres se van a dar por aludidas? ¿Cuántas mujeres pensarán que tú has hablado con sus parejas? ¿A cuántas personas vas a hacer daño con este comentario? ¿Cuál es innecesario? Porque no tiene nada que ver con que tú has entrado en programas o has hecho entrevistas buscando pareja de gente famosa. ¿Qué más da? No pasa nada. Tú has hecho lo que has querido. Hay gente que te juzgan. Vale. Es bien. No, no es bien, pero ¿qué más da? Lo importante es que hablen, ¿no? Pero eso por un lado. Pero por otro lado, no tenía por qué soltar estos comentarios de... Es que ¿sabes cuánta gente que tiene pareja me han escrito? ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Guapis. Encima de hace dos años. No me toquéis las pelotas, que yo también puedo salir a sacar capturas. Me cargaría algunas parejas de internet. No me toquen las pelotas. Que de verdad. Para luego hablar de que estos tuits de hace más de dos años no afectaría su relación. ¿Qué va a afectar a mi relación esto? Si son tuits de hace dos años. Que de verdad. O sea, dicen sin tener ni idea. O sea, por eso me la pelaba esto. Cuando lo vi, dije, anda ya, tío. ¿Qué si supieran? ¿Qué es eso que quema? Salvia para las malas energías que me entran en el chat. Para luego decir que la funa es absurda. Por poner guapo a alguien. Hostia puta, tío. Es que es ridículo, tío. Joder. Al menos puedo. Puedo llamar guapa a la gente porque puedo elegir todo de buena y ya está. Y os jode. Y os jode. Y punto. Os jode. ¿Qué? No sé. Discúlpenme por llamar guapa a la gente estando soltera. Oh, qué drama. Un poco tóxico recriminarte a alguien por estar con otra persona. Es que yo creo que la única persona que tendría que quejarse por si hace dos años le llamé guapo a alguien sería mi pareja. No, o sea, no gente random de Twitter de oh. Os jode que a vosotros no os haya tirado la caña, lo sé. Lo entiendo, lo entiendo. Yo no entiendo, no pasa nada. Algún día ligaréis. Algún día os harán una paja. Y concluiría con estas vivencias que ha tenido Gata en Gamerly. ¿Cuántos novios somos? Muchos, la verdad. No sé. O sea, si fuera una persona promiscua. Vale, listo. Pero no sé, he ido a muchas fiestas de creadores de contenido y nunca he hecho nada con nadie. O sea, me da... ¿Me iba a ser fast o algo? No me gusta. Porque sé que al igual que se acercan para aliarse conmigo o quedar conmigo, se acercan a nosotros con muchas más. O sea, me hubo pasado de ir a Gamergy y streamers grandes ahí han intentado alivar conmigo y al rato verlos a la esquina liándose con otras. Obviamente yo no me gustan estas cosas. La cosa es que en el cachondeo o de amabilidad o de forma de halago convence algo positivo hacia una persona. Me parece que se ha fumado tremendo troncazo. O sea, eso no es a salvia. Esto es un... Un cogollo que flipas. Está hablando, vamos, parece literalmente... Yo, mira, yo no tengo la forma de hablar guay. Ni mucho menos. Yo hablo como el culo y, vamos, logopeda urgentemente. Pero la gente que hablan como literalmente como si se hubieran fumado cinco porrillos es que es total. Es que es total. Bueno, ya he estado en BG y haciendo cosas, ¿sabes? Es que si no lo tienen, da madre mía, tío. Y otra distinta es que me lo estoy a tirar. ¿Qué es lo que tienes? Si fuera fea... Pilla la lancha y vuelve, venga. Haz una fea. ¿Qué pasa? ¿La gente fea no tienen derechos? Yo porque no quiero joder a nadie, si no podría sacar... Dale, pues venga. Vamos ahora con Ricoy y Soypan, los cuales antes... No sé, chicos, es que este tema, es que, ya os digo, no creo que sea mala chica. Yo creo que es buena chica, yo creo que es buena persona, pero a veces simplemente es muy nueva en este mundo. Igual que yo, igual que muchas personas, pero es muy nueva en este mundo y ha crecido muy de golpe, obviamente. Entonces, crecer tan de golpe y ser tan nueva y que todavía no sepas cómo reaccionar a las cosas, pues se nota. Se nota porque es que no sabe. Es que si fuera fea, es que si fuera guapa, es que, tío, ¿qué más da? O sea, ¿qué tiene que ver? Y luego lo de si yo contar cuánta gente me han venido a ligarme de los famosos que tienen pareja, tampoco hacía falta. Son comentarios que una persona con un poquito más de trayectoria o un poquito más de experiencia o con alguien que la... No es que la lleve, pero que la ayude, que la empuje y que le diga, oye, esto no, esto sí, esto... No por nada, no es que tú no tengas que ser tú misma, sino que hay comentarios que no son necesarios porque quedan de una persona demasiado sobrada, creída y de que a lo mejor sí que busca un poquito la fama y estas cosas. Es mejor que no, pero bueno, da igual. O sea, no creo que sea mala tía. Tenía un enfrentamiento bastante fuerte. Ya habéis visto, pues, en el último noticiero, por si no lo habéis visto, pues, el tema de pan y todo el rollo, por si no tenéis contexto, y el tieso ha respondido, y el pan le ha respondido al tieso, así que vamos para allá. Primero que nada, Rico y se extraña de que pan se queje de que no está en Bellum. Aquí los motivos. O sea, este chaval dice que a mí me deberían de haber baneado por poner en un Discord privado, en una conversación privada, no hablo tiroteo escolar. Este tío, este p*** pasado, y se pregunta que por qué no está en Bellum. Es que tóca t***a, bro. No todos los pros. Tóca t***a. Están dentro de Bellum, creo que Pan Pots no está. Si la mano no me falla. Es que qué injusticia, ¿eh, gente? Qué injusticia. Que desees que banen al creador de una serie. Qué injusticia, que luego no te invita a su serie, ¿eh? Qué locura, hermano. Qué locura. Es que cómo se puede ser así, tío. Deseo que te banen y no me invitas a tu serie. Injusticia, por Dios. Qué injusticia. Para luego decir que si de verdad el clip está fuera de contexto, que tendría que haber hablado con él. Pero le mandaron un clip así sacado de contexto a Carola. Y pues se les quedó la idea de que estaba en contra de ellos. Pero del clip sacado de contexto, ¿de qué? Pues yo no sé. Pero si tú sabes que has dicho eso y que a mí me ha sentado mal, te pregunto, ¿por qué cojones no vienes y me escribes a mí? ¿Por qué no coges y me escribes a mí? Y me dices, oye, Ricoi, el otro día dije esto, tío, en directo. Creo que te has sentado mal. A lo mejor solo has visto una parte del clip, has mal interpretado. ¿Por qué no vienes a hablarme a mí, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, bro? Si el problema lo has tenido conmigo directamente, has deseado que me baneasen a mí de Twitch, ¿por qué no vienes a mí? A decirme, ¿por qué no me invitas a tu serie? ¿O por qué me has vetado? ¿O por qué estás enfadado conmigo? ¿O por qué te has sentado mal el clip? Has hablado, literalmente, a todo el mundo menos a mí. Porque te faltan huevos. Punto. Era tan fácil como venir a mí y decirme, mira, tío, lo siento, Ricoi, si te sento mal. La verdad que en el momento yo no sabía la situación de lo que te había pasado con la Rival, no sé qué. Y la verdad que, bueno, yo vi el comentario y pues dije, oye, parece bastante maneable. Yo qué sé, tío, hablando nos hubiésemos entendido. Pero como todo el mundo, la gente hablando se entiende. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente es muy cobarde para hablar. Y yo no digo la situación de ellos. Yo siempre cuando voy a estar diciendo mi reacción o mi opinión de algo, siempre voy a hablar desde mi punto de vista sin intentar ofender a nadie. Obviamente, no es mi intención. En este caso, yo lo digo de mis propias vivencias. La gente es un cobarde. No tienen huevos de hablar y solucionar sus problemas con una persona. Y lo único que hacen es soltar mierda por aquí y por allí. Y más si es en el mundo streamer. Me ha pasado con creadores pequeños. Joder, pues en los creadores grandes también les pasa. O sea, yo he visto como gente han intentado tumbar cosas que he hecho. Han intentado dejarme mal delante de su comunidad. Han intentado decir cada tontería que no tiene ningún sentido. Y luego no vienen y no hablan contigo. Tú hablas con estas personas. Esas personas te dicen, no, es porque soy yo, porque es mi nombre. Por eso te molesta tal cosa, tal acción. Y es como, no, no, el mundo no va alrededor de ti. Tú no eres el ombligo del mundo. ¿Me entiendes? En este caso, pues más o menos lo mismo. Tú no eres el puto ombligo del mundo. Y no todo va por ti, ¿no? Pues en este caso, si tú no tienes el contexto de todo, a ver, el comentario en sí del coño es fuerte, sí. Pero si no tienes todo el contexto, pues tampoco podemos opinar del todo. Y menos, pues eso, desear que baneen a alguien así, diciéndolo en tu stream, ¿sabes? En plan, venga, tal. No, o sea, yo qué sé, háblalo. No lo sé. Es verdad. Pero no, tú preferiste dejarlo así, con el mal rollo de que en la riva los cachones hacéis de nosotros porque nos banearon, porque de eso ya no te acuerdas, ¿no? Cuando os partisteis la mierda porque banearon al Equigiri y al M2, eso no te acuerdas, ¿no? Eso ya son otras cosas. Para los que os preguntáis de qué clip estamos hablando y demás, es el que vais a ver a continuación. What the fuck? Oh, la verga, güey. ¿No lo banean por eso del Rivals? Güey, es el Discord de Rivals. Güey, ¿vieron lo que le puso Rico y a los demás en general? No, eso es carajo. Sí, es lo que estamos diciendo. Es lo que puso, lo puso. Amigo, lo van a banear a la verga. No, no lo digan, no lo digan. No lo digáis, no lo digáis. No lo digan, no lo digan, no lo digan. Yo lo estoy reaccionando. Escribirlo por nuestro Discord porque yo no quiero inglés. Yo lo estoy viendo, yo estoy poniendo en el Discord. No, si lo dijo en español. Lo puso en español. Sí, pues yo estoy, o sea, yo estoy siguiendo la pelea, la plática. Más adelante Rico hoy nos explicaría su situación. Es que además eso, aparte, o sea, aparte de que no te ha gustado, aparte de que has incitado y que se le paneara a esa persona, además a base de todo esto, estabas enseñando toda la conversación de algo que, no es que sea una conversación privada, pero es una conversación de un Discord de creadores que la gente puede mostrar alguna cosa que, pues yo qué sé, ¿sabes? O sea, es como, hay que tener cuidado. Porque pueden, no sé, no sé. Es que yo, por ejemplo, nunca pondría el Discord de Vellum, ¿sabes? En plan, ¿quién está ahí? Que es que la gente puedan ver tranquilamente quién está... No, es que no. Hay que tener un poco de privacidad. Estados Unidos, Twitch Rivals y demás. Hablando sobre el tema del baneo y dándonos un poco más de detalle. Creo que es tan sencillo como saber que a mí Twitch me odia. O sea, Twitch Estados Unidos, lo que es Twitch de verdad, no Twitch España ni nada de eso, que eso son cosas que ni pintan ni cortan, porque ya sabéis que Twitch España no puede hacer nada. A mí me odian. Cualquier mínimo motivo que tengan para banearme, lo van a utilizar para banearme. Igual que lo hicieron en la primera Rival. Igual que lo hicieron en la segunda Rival. Que me banearon por liquear una p*** y p***. Si algo de lo que yo hubiese hecho, hubiese dicho o hubiese escrito, hubiese sido baneable, yo hubiera estado baneado. Al momento. O sea, al momento. Al minuto. No se espera ni un día. Si yo hago algo baneable en Twitch, a mí me banean al momento, porque no me pueden ver los guiris. Porque me odian. Y punto. Se acabó. Si no me han baneado por eso, porque es una conversación privada, es porque no es baneable. Más adelante iría que su serie y él hace lo que quiere. Mira, el Danny Farias este, yo no sé si me conocerá o qué, pero aquí lo explica perfectamente. Rico y se enfadó con Soy Pan por el tema de su baneo. Él es el creador de la serie, normal que no lo meta. Ya está. Es que no hay más, bro. Es que la serie la hago yo y meto a quien me sale de los cojones. Punto pelota. Para luego finalizar diciendo que sabe perfectamente Pan cuáles eran los motivos por los cuales no está en Bellu. A mí lo único de este tema que me hace gracia es que ha estado la cosa así como en plan ¿Por qué no ha invitado? O sea, supongo que vosotros lo habéis visto. La gente preguntando en muchos canales, en la cuenta de Bellu y todo el rollo. ¿Por qué no entra Soy Pan? ¿Por qué no está Soy Pan? ¿Por qué no invitáis a Soy Pan? ¿Por qué Soy Pan? ¿Soy Pan para arriba, para abajo, para no sé qué? Bro, sabes perfectamente por qué no estás. O sea, lo sabes perfectamente. ¿Hacía falta que yo lo dijera? De verdad, hacía falta que yo dijera Uy, da a la mierda. No estás por lo que me dijiste de la rival. ¿Hacía falta que yo lo dijera? O sea, lo sabes perfectamente. Lo que me da coraje es que se haya ido a hablar a todo el mundo. A todo el mundo ha ido a hablarle para que lo metan en la serie menos a mí. Con el que sabe que es el que ha tenido el problema. Me hubieras venido a mí. Me vienes a hablar a mí y estoy seguro de que en 10 minutos lo solucionábamos en Discord. ¿Seguro? Pero nada, no has tenido los huevos. ¿No has tenido los huevos de coger y venir a hablar conmigo? Pues nada. Pues eso es lo que pasa, bro. Que hubiera quedado muy bien el año pasado no tiene importancia porque el StarRide también el año pasado tuvo muy buenas estadísticas. También quedó uno de los primeros y se lo ha vuelto a invitar. No ha habido ningún problema. En plan, si os fijáis de los que quedaron top en kills y en movidas de esas del año pasado están todos menos el Soy Pan por lo que es. El resto están todos, ¿sabes? Soy Pan, hablaría un poquito en Twitter y en su directo de lo acontecido. Comenzaría con este tweet reprochando lo siguiente. No te hable a ti, Ricoy porque no sabía quién estaba enojado conmigo. ¿Tengo que adivinar? Por lo mismo se lo pregunte a Carola y a nadie más le hable tu comentario en el Discord del Rivals me dio risa pero te comiste un clip fuera de contexto y con esa idea te quedaste de que quieres una disculpa excedé y si en la Rivals me dio risa cuando se armó todo el desmadre que tiene me pongo a llorar porque sacaron al Team Español cuando tu Team Reporto al Nuestro nos tiraron mierda nos intentaron cambiar la lista para nerfear el Team en que les afectaba si éramos como 8 Teams hicieron directos hablando mal del equipo poniéndonos a mucha gente en contra y nadie hizo nada. Luego en su directo comentaría esto sobre los españoles. ¡Pam pam 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 A veces sí se pasan de verga algunos. Entonces, este... No más, puse el pinche tuit. Más que nada por lo que dijo el en su stream, no por otra cosa, güey. Concluiría diciendo de que iba a ser un desmadre con todo eso, mostrando hilos, conversaciones, pruebas y demás, pero que no quiere armar más desmadre. Iba a ser el tuit más grande, güey. Iba a ser un hilo. No más que... Rico, si ves esto, préstame una feria. A mí también, güey. También. No más que no puse pruebas ni nada. No puse porque hay videos, hay grabaciones de llamadas, hay screenshots de conversaciones, hay conversaciones con developers de Rust. Güey, iba a ser un desvergue, güey. No sabía con quién tenía el problema. Es que estoy pensando en el tuit que él puso. No sé con quién tenía el problema. No sabía quién escribir. Sabes perfectamente con quién tenías el problema. No te hagas el longuis. Si tú has querido manejar a una persona que es la creadora de un evento, ¿qué es lo que no sabes a quién tienes que disculparte? A Carola. ¿Por qué a Carola? No. ¿A Chocas? No. ¿Por qué? Porque sale la persona a la cual has expuesto en tu stream diciendo ¡Uy! Esa persona se le tiene que banear. ¿Por qué no está baneado? Y dije, andá. O sea, si contesta, sí. Si no, no. Pero iba a ser un desmadre, güey. Es que es una mamada, güey. Es una mamada. Y por cierto, al tuit anterior de Pan, Rico, hoy le dio una respuesta. Hola, junto aquí. Diciendo esto, solo vuelves a demostrar que no tienes ni idea de lo que estás hablando. Quien reportó a vuestro team fue Coconut, al que le reías las gracias. Nuestro team se ofreció para aliarse con el vuestro, pero el ego y el querer quedar bien con los guiris os cegó. Y pasó lo que todos sabíamos. Se aliaron todos para ir contra vosotros. No pongas palabras en mi boca si no me conoces. Jamás hablé mal de tu equipo. Y dentro de él estaba Cod, quien mejor me conoce y sabe cómo soy. Casualmente, el único que dio la cara por nosotros y se enfrentó a los guiris. Lo siento, Pan, pero al desear que perdiese mi trabajo, ahora yo no te voy a dar contenido para que lo monetices. Un saludo. Vamos ahora con D, del cual ha sido... Completamente razonable, completamente lícito. Me parece lo más normal del mundo. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Me deseas esto? Pues a la chuparla. Baneado durante 24 horas de Belúr y aquí los motivos. Será por su amigo, el repelente. Dios, qué repelente. Y churro. Dios, de verdad. Me he cruzado un momento con él y de verdad, repelente. Aunque bueno, yo tampoco es que sea aquí una santa. Disco prohibido, último aviso. No sé quién sea, pero... No, nada, aquí andamos bien a gusto. Ay, no. Bueno, en fin. La época que no está, ¿no? Yo nada más me mutié de que para ver si dicen algo ellos. Así se enterarían que su equipo estaría baneado. No, mami, sacaron el budget por uso del Discord, pero lo banearon. Aguante, Sky. ¿Qué os lo dije ayer? ¿Lo dije o no? Tío, que están en Discord esta peña. ¿Os lo dije sí o no? ¿Os lo dije sí o no? Dije, esto creo que es baneable. Hostia. Soy una visionaria, tío. Es que digo, ayer mientras estábamos viendo el vídeo de Tío Shur, yo os dije, tengo la sensación que están en el Discord. Porque mientras unos estaban hablando en el juego, otros estaban fuera del juego, pero estaban hablando todos en el Discord. Es que, a ver, en las normas estaba claramente puesto de que el Discord no se puede utilizar. Tienes que hablar por el comando que tienes, o sea, en la V, en plan gritando, susurrando, lo que quieres. Pero tienes que hablar desde el juego. No puedes estar en el Discord. No puedes. Y lo entiendo. Porque es mucha más facilidad. Porque en el Discord puedes saber dónde está tu compañero a tomar por culo y tú dices, ah, vale, está ahí, pues voy. Y dice, oye, ¿dónde está? Está en tal sitio. Y ya está. Ya, ya, ya mucho han tardado para darse cuenta. Yo me di cuenta ayer en cuanto vi el vídeo, digo, hostia, pero como yo no sigo a nadie para verlos, o sea, no es que no los sigan, yo los sigo a muchos, a la vez creo que los sigo, pero no les veo el contenido porque no quiero romper ninguna norma, entonces no les veo nada del contenido, no sé lo que hacen. Pero cuando vi el vídeo dije, buf, esto es baneable. Último aviso le pusieron. Yo estaba en TeamSpeak. ¿Es cierto? ¿Cómo está el TeamSpeak? Ah, no, se me van a quiquear, se me van a quiquear en la verga, eh. Se me van a quiquear por esa mamada. Aquí tenemos a Adet explotando por lo acontecido. ¿Qué pasó, güey? Ah, chorros del puto. Son muy llorrones, eh. Son muy llorrones, eh. O sea, de verdad, lo siento mucho, pero son muy llorrones. No, fuiste tú. Yo no voy a entrar ya. No, pues ya nos sacaron a todos, güey. Lleva, lleva, mira, desde que llevamos viendo The Bellum, llevo viéndolo quejándose, lo veo quejándose en Discord, lo veo quejándose en el directo de ayer, lo veo quejándose en el directo de hoy. O sea, literalmente no ha parado de quejarse. Está todo el día llorando. Death, me cae muy bien. Pero es un llorón que flipas. No, pues si quieren entrar a guardar las cosas, llevas a las cosas, pero ya no voy a entrar. Ok. Esto solo sería un aviso en principio y le dejarían volver a entrar a la serie, obviamente, sin utilizar Discord, pero el Death no quiere saber nada de ello. ¿El Death? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Y si qué va a pasar ahora? No sé, Lucero, estoy hablando con ellos. Ah, ok. O sea, les estoy diciendo que si no se puede pasar el contenido con Discord, pues yo no puedo hacer contenido y ya. O sea, sí, es simple. O sea, porque pues no es mi tipo de contenido. Yo no voy a estar hablando aquí solo como idiota. Vamos a cambiar la norma, porque una sola persona está lloriqueando. O sea, vamos a cambiar la norma. Vamos a cambiar todas las normas. Venga, ahora todos los que han jugado sin ventaja de Discord. Ah, 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 ah. No, es que Death no quiere estar nada. Mira, yo sinceramente, yo os digo una cosa. Y no es algo hacia él, ni mucho menos. Pero yo soy la creadora del evento y digo, pues venga, haz todo el culo. O sea, ¿qué son estos lloros, tío? Es que es un lloriqueo, tío. ¿Qué es este lloriqueo? No, no, si no hay Discord, no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero participar. Tío, todos hemos estado sin Discord. Todos. ¿Qué cojones? La verga cuando no puedo. Me dice que abra un ticket. O sea, me dice que abra un ticket, pero no entiendo. Si ya me dijo que no se puede hacer nada, pues no veo la razón de nada. Pero bueno. El del sería claro y diría que si no le dejan utilizar Discord en la serie, no va a participar más. Pancho Murriento que te dan un drop exclusivo y vas y haces trampas. Pancho, Pancho, Pancho. Sí, güey. A mí me da mucha risa los españoles que piensan que Pancho es un insulto, güey. Pancho, me dijo Francisco. Uy, increíble. El problema no es que me den el drop o no. El problema es que yo no puedo hacer contenido con voice chat. Ya les dije que yo respeto que cuando hagamos PvP nos muteamos y lo entiendo. Entiendo por qué cuando hay... Ahora ni siquiera están haciéndolo. A ver, ¿qué vas a hacer? No, no, espérate. Dejadme que lo explique. O sea, tú mientras estás en el Discord... Cuando hay PvP te vas a poner a buscar la tecla para mutearte, para estar pegándote, para darle a otra tecla para hablar por el juego. Venga, por favor. ¿A quién estás engañando? No vas a utilizar ninguna tecla para mutearte en el Discord. Esto es mentira. Esto es mentira. O sea, no, no, no. Lo que quiere es Discord, perma. Ping. Ya está. Es mentira. El PvP se tendría que mutear completamente. O sea, no hay... No hay ninguna queja de eso. Le daría un poco las explicaciones de por qué utiliza Discord y por qué cree que sería lícito, ya que lo utilizarían solamente para el PvE. ¿Sabes? Pero cuando yo estoy en mi casa, farmeando, quemando chingaderas de madera, quemando azufre, quemando metal, cuando... Sigue siendo una metagaming porque tú estás en tu casa, tu compañero está fuera cortando leña y dice... Oye, ¿qué os hace falta? ¿Os hace falta algo más ya que estoy fuera? Ya no tiene que llegar hasta la casa para preguntar eso. Y yo tengo que hacerlo tres días seguidos. Hoy es el cuarto día. Yo tengo que ir y preguntar. Volver hasta la casa y decir... Hostia, chicos, ¿os hace falta algo más? Volver a salir, volver a entrar, volver a salir, volver a entrar. Y si alguien me mata, tú como estás en tu casita, yo voy a estar desde el otro lado diciendo... Oye, escúchame, que me están pegando. Ah, nos muteamos, venga, voy para ti. La gracia es que si tú estás ahí y alguien viene y te pega, tú no puedes decir nada porque no te va a escuchar tu compi porque tu compi está en la casita. Es que sigue siendo metagaming, lo siento mucho, es que da igual. Bueno, ¿qué tal, cómo estás? Claro, si se te quitan el farmeo, puedes pedir ayuda. Claro, es que es eso, chicos. Es que lo siento mucho. Es que no... Y vuelvo a decir, a mí me cae bien, pero es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. O sea, de verdad, deja de llorar y juega al puto juego. Si no te gusta la serie, no entras. ¿Para qué entras en la serie si no te lees? No te lees las... Es que literalmente os digo una cosa que han hecho los de Bellum, que es que es la hostia. De verdad, os lo digo de toda la buena fe del mundo. Yo cuando entré en el disco de Bellum, yo vi que todo estaba clarinete, clarinete puesto. Todo muy fácil, todo muy sencillo para saber. De verdad, y una de las cosas que pidieron es que no haya Discord. Y además es que lo dijeran, el día de la reunión lo dijeron, Discord, nada, una hora cuando os encontréis. Hasta que os encontréis y la primera hora podéis hacer algo juntos. Y a partir de ahí, nada de Discord. O voy a recoger una tarjeta en mi pinche carrito, voy a estar platicando con mis amigos. Y déjame que os diga, yo creo que hay más gente que está utilizando Discord. Pero no le voy a decir ahora qué. Pero salió en el principio del vídeo que también escuché que una persona estaba diciendo cosas súper personales y dudo mucho que estuviera dándole a la V para que la otra persona le contestara. No, no le hagas caso. También, probablemente también llevan Discord puesto. Pero bueno, da igual. No me siento cómodo, no me gusta, porque está de la verga. Una, primero están presionando el botón. Y dos, el otro boychat va a ver relagueadísimo aparte. O sea, no me gusta, no me gusta el boychat. Por algo uso Discord siempre. Más adelante comentaría de que él no iba a sacar ninguna ventaja sobre el Discord, ya que no es pro ni nada por el estilo. ¿Trampa de qué? ¿Qué voy a ganar? ¿Premio de qué, pendejo? Dijeras tú, ay no mames, la ventaja que tiene el Dead Contra... O sea, eso es lo peor. Dijeras tú, yo soy el pro de Ruz y me estoy aprovechando de esta... Yo tampoco pienso que voy a ganar, pero me parece muy fuerte y mucha falta de respeto a los demás creadores de contenido que hemos tenido que lucharnos cada momento y que si nos han pegado un tiro hasta que no nos hemos ido hasta la casa o nos han pegado y nos hemos muerto y hemos desaparecido en la casa, no le hemos podido decir oye, me está pasando esto. Simplemente es una ventaja, es una ventaja. Clarinete ventaja. Clara, Clara, clarinete. Es una fucking ventaja. Me da igual que no vas a ganar. Yo tampoco voy a ganar, pero yo quiero jugar con las mismas condiciones que los demás. Y si todos tenemos la misma condición, que es que no utilicemos Discord, que tampoco es tan grave, porque no lo es tan grave, yo sé, a mí también me pasó, a mí se me estaba utilizando la voz de la cámara del micro y yo en los primeros días se me escuchaba como si estuviera en el váter cagando. Literalmente, hay vídeos donde salgo en el clip de Vegetta, salgo en el clip de Mixwell, hay más clips por ahí, otro vídeo de chocas, clip. Se me escucha la voz como si estuviera en el puto váter cagando, solo faltaba que se escuchara... ¡Ploc! Y el beso de Poseidón. ¿Y qué hago? Es lo que hay. No, no, no. O sea, cada uno... Joder, tío, es que son unas normas muy sencillas, colega. Es que de verdad, lo siento, pero no. La ventaja que tengo, y puta madre, estoy colectando un chingo de materiales, me estoy armando, estoy radiando a todos, estoy yendo a tirarle pepe a todos. ¡No, güey! Literalmente no. Nada de eso. Aquí donde él le daría una petición al server para que le dejen utilizar Discord. Hola, me dijeron que abrera un ticket por lo de Discord. La verdad no sé qué podrían solucionar, pero quería pedir permiso de seguir usando Discord con mis amigos mientras estemos en cosas de PVE. Entiendo lo de no usarlo durante PVE y no tenemos problema en mutearnos ahí. Sí, pero si no puedo durante el PVE, la verdad que no puedo seguir en la serie. Es que, es que sinceramente, de verdad, a mí que alguien me esté obligando o que me esté diciendo... No, es que no podría estar en la serie. En plan, tío, de verdad, o sea, podéis ser streamers muy grandes, podéis ser todo lo que tú quieras. Pero, tío, por favor. O sea, ¿veis? Es que eso es lo que pasa cuando hay gente streamer grande que se lo tiene tan creído, tan creído, y luego los streamers pequeños, gente, no sabéis lo que hacen en la serie. No sabéis el roleplay que se montan. Todo lo que hacen, las horas que se pasan. El buen rollo que traen. O sea, literalmente, todos los streamers pequeños, los que me he cruzado, ha habido algunos que han ido full PVP, me han matado de buenas a primero, pero la mayoría de los pequeños, tío, tienen una buena onda, que ya os digo que la serie es agro y PV, es lo que tú quieras, tú eliges, y la mayoría de la gente van agro. Pero, los streamers pequeños, no he visto ningún comentario de los streamers pequeños que jam no sé. Bueno, habrá alguno, pero no tanto. Pero luego, el streamer grande es que, a ver, algunos, no todos, porque no podemos poner en el saco, como, por ejemplo, de Dead. Es que, ¿qué son estas aires de grandeza? O me dejáis utilizar el disco, perdón, es que es el Monster. O me dejáis utilizar el disco, o yo me voy, ¿vale? Me parece falta de respeto. Me parece falta de respeto hacia los organizadores, hacia el evento y hacia los creadores, que estamos ahí con todas nuestras ganas y que no nos estamos quejando por nada. Que a nosotros el primer día nos raidearon, nos raidearon los que estaban teniendo muchas horas, y no hemos dicho ni mu, ni nos hemos quejado. Esta gente nos raidearon, nos bañaron, pero nosotros no hemos dicho ni mu. Yo no dije nada, mis compañeros tampoco. Fíjate, y nos quitaron todo. Tuvimos que empezar el día uno para el día dos, tuvimos que empezar desde cero, buscando otra zona y todo desde cero, siendo dos personas jugando, porque dos de los dos otros compañeros. O sea, teníamos, éramos cinco, yo y Ocio, estábamos los dos ferma conectados todo lo que podíamos. Luego teníamos otros dos compañeros que uno estaba una hora y luego se iba a jugar otro juego. Luego teníamos otro compañero que solamente se conecta por la noche para roleplayar, que no pasa nada, pero que lo digo, es lo que hay. Y luego teníamos un quinto que ni siquiera se pudo conectar. Hoy a lo mejor se puede conectar, pero ya es tarde porque ya hemos encontrado un reemplazo de él. Quiero decir, éramos dos y encima nos habían reideado. Nos habían quitado toda la ventaja, entre muchas comillas, que teníamos. Siendo dos personas farmeando 24-7. ¿Entendéis? Y no nos hemos quejado, no hemos puesto ningún ticket. Yo no puse ningún ticket, yo no sé mis compis, pero yo no puse nada. ¿Sabes por qué? Porque me da igual, yo no voy a ganar, yo voy a pasármelo bien. Me parece cojón un estar en la serie, ya está. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando eres muy grande te importa una mierda estar en una serie. Cuando eres pequeño, para ti es el mundo entero la serie. No se puede hacer la excepción, no pasa nada. Agradezco la invitación y muchas gracias por todo. Lo más respetuoso posible, ¿vale? Ahora hablaría de los administradores y diría que entienden el trabajo que están haciendo y la decisión que han tomado. Es que ese es el tema, o sea, yo también les digo ahorita a los admins. Admins, o sea, entiendan que... O sea, yo entiendo que ustedes solamente están haciendo su trabajo de admins. No estoy enojado con ellos porque me hayan... Estoy enojado, si acaso, enojado, ni siquiera estábamos enojado en realidad. Que más que nada sería molestia. Porque pues estoy en una serie chill con mis amigos platicando. Por primera vez, lo puedo decir así. Y ni siquiera en la mía, ni siquiera en mi desafío Rust, me la estaba pasando también jugando Rust. Por primera vez, ¿eh? Me la estaba pasando chido, estaba chill, estamos farmeando, íbamos por nuestro carrito. Íbamos en el bunker, nada, nada, nada. Y me quiquean porque estoy usando Discord. Es como, ok, les digo, no me enojé. No hay ningún disgusto con alguien específicamente. Entiendo que los admins están haciendo su trabajo. No pasa nada. Voy a ver si me hacen la excepción de por favor quitar esa regla. Porque pues es que siento que es una regla que es innecesario. O sea, la verdad. O sea, al menos para equipos como el mío. Si te quitan esa regla, tendrán que quitarse esa regla a todo el mundo. Y la gente que tiene más horas van a hacer mucho más avance. Y entonces tú, yo y otras personas que no tenemos tanto avance vamos a estar permamuertos. Porque aunque para el PVP no lo puedan hacer. Como mientras uno está en la casita. Se le puede decir, vente a tal sitio. Porque nos están disparando. Pues la gente vendrán y ya está. Si es que es así de sencillo. Es una ventaja para los demás que son buenos. No veo en qué afecta, la verdad. No estoy usándolo en ventaja para nada, la verdad. O sea, por más que digamos en una pelea de PVP que yo vaya contra, no sé, Ricoy y su equipo de pinches tryhards. Que dijeron que no iban a meter tryhards. Por más que pase eso, no es cierto que yo les voy a ganar nunca. ¿Sabes? Soy malo. Me vas a matar. No importa si yo tengo disco o no. Así concluiría el death. Pero pues quién sabe. No sé. Esperemos que entiendan mi por qué. Y pues yo les dije tal cual. O sea, yo sin... Si no quitan esa regla, yo no puedo hacer contenido. Yo no puedo estar 12 horas en rush tryhardeando como... Como los demás. Y me la pase. El juego, les digo así. El juego es si acaso el 5% de la razón por la que entro a jugar. Hay otros juegos que me gustan mucho y los entro a jugar porque me gustan jugar los juegos. Pero este juego específicamente, si yo no tengo amigos con quien echar plática, me voy a aburrir. Me voy a salir a la verga, la verdad. Bueno, ha estado bien el sancito de hoy, eh. Fuf, full, full rusiño, eh. Y nosotros también nos vamos a rusiño. Y si nos queréis ver, pues ya sabéis. Seguidme en mi canal de Twitch. Un besito y un likecito, por favor.